No sé si la Corte entiende eso. El presidente boliviano Evo Morales aseguró el martes que reclamará a la Corte Internacional de Justicia tras dar a conocer su fallo el lunes, en el que determinó que Chile no tiene obligación de negociar una salida soberana al Océano Pacífico con Bolivia. Yo estoy sorprendido de que la Corte Internacional de Justicia tiene muchas contradicciones. La decisión de la Corte es inapelable, pero tras volver de la haya para la lectura del fallo, el mandatario anunció que enviará una carta demostrando dichas contradicciones. Morales apoya la idea de entablar negociaciones, pero aseguró que los diálogos condicionados no resuelven los temas pendientes. Bolivia perdió 120.000 kilómetros cuadrados y 400 kilómetros de costa en la Guerra del Pacífico que lo enfrentó a Chile entre 1879 y 1883. Pero hay una invocación a seguir con la Corte Internacional de Justicia. Gracias.